No me quedan más lágrimas ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti Cómo olvidarte Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no piense en ti Cómo olvidarte Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Te buscaré Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Para llegar a ti No hay más lágrimas No hay más lágrimas ya las derramé por ti No hay más lágrimas ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no piense en ti Cómo olvidarte Cómo olvidarte Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco No hay más lágrimas ya las derramé por ti No hay más lágrimas ya las derramé por ti Cómo olvidarte ¡Suscríbete al canal!